Bienvenidos linkeros y linkeras al segundo episodio de Dragon Quest Builders 2 Vamos a ver lo que ha pasado en esta temporada entre comillas Entre estas horas que he pasado yo jugando por mi cuenta Para traeros las novedades de esta segunda parte y lo que ha pasado ¿Estáis preparados y preparadas para ver el reino? Pues ahí está Vaya, todo eso Es increíble porque el árbol, el deid árbol creo que se llamaba El que estaba en el medio, en el centro Por lo visto al final nos lo destruyen Y tenemos que construir uno nuevo Sí, todo eso lo he construido yo No yo, sino mi reino ¿Por qué? Porque esta segunda entrega de Dragon Quest Builders Bueno, esto ya que era que no lo he modificado y todo Lo he dejado, ahora os enseño lo que es la ciudad más detenidamente O sea, aquí aparte de los planos que te dan Pues tú puedes dejar este cofre, te lo ponen ellos Y aquí dentro del cofre puedes ir dejando los materiales que hacen falta Y resulta que todos los personajes del reino Empiecen a construir como locos y te terminan una construcción en nada Vamos, o sea, en nada Claro, si es verdad que Dragon Quest Builders siempre se ha caracterizado Por construcciones súper gigantescas, grandes Hasta la máxima imaginación del usuario, del jugador Lo que pasa es que ahora las misiones de historia Pues claro, tenías que hacer unas cosas grandes obligatorias Y era un poco coñazo Pues a lo mejor eso ya lo han quitado Porque aquí sí es verdad que te ayudan Te ayudan los ciudadanos, los habitantes del pueblo Y mola mucho, tío, porque es que le dan los materiales Y te construyen todo, ¿vale? Luego ya, sí es verdad que aquí he hecho unos guacos Para que el agua no se quede, no se inunde por aquí Y nada, y aquí he hecho un baño Aquí tenemos la cocina Aquí tenemos otro baño pequeñito Aquí tenemos una habitación para un personaje del reino Aquí tenemos otro baño Aquí tenemos otro baño también Porque aquí se forma una cola enorme para entrar al baño No es broma, llega hasta aquí la cola, vamos Luego aquí está mi habitación Porque la he puesto con el cartelito de aquí Que esto es verdad que también estaba en la primera entrega Pero la han mejorado Porque ya te sale un listado entero de los personajes Y tenés que elegirlo simplemente Esto ya simplemente son decoraciones que he ido encontrando por ahí Esta habitación grande también estaba Y todos estos corazones, como estáis viendo Que acordaros que si los coges y subís de nivel Si le doy a la campana Directamente los cojo enteros, ¿vale? Todos los corazones los he cogido Tengo ahora mismo 1806 Estoy en el nivel máximo, como estáis viendo, del reino Y estoy en el nivel máximo, como estáis viendo también arriba a la izquierda Del personaje, o sea, 10 Nivel máximo 10 Aquí tengo los comedores Esto es un tótem que he conseguido las tres partes Y lo he construido Y es un trío de acanino Que por lo visto hace algún beneficio No sé exactamente cuál Pero hace algún beneficio del reino, ¿vale? Y ya todo esto, pues lo de siempre, ¿no? La cosecha que la tengo inundada con agua Esto también la puedes examinar Lo que es el espantapájaro Para decirle a tus compañeros De decir lo que quieres que cultives en este trozo de... De como quien dice... Granja De este trozo de granja Pues ahí cultivan eso Aquí le puedo decir otro De cultivo Tomate, por ejemplo, aquí Vea, aquí por ejemplo acaba de nacer un tomate Que tenés que ponerle este de esos O sea, si es verdad que algunas veces no entiendo por qué Pero no... O sea, aquí en este cofre le pongo las semillas, ¿verdad? Como estáis viendo Pero tardan mucho en cultivarla No entiendo por qué Pero bueno Bueno, aquí tengo también un columpio Que me lo pide también uno de los personajes Por aquí también tengo unos árboles Aquí también hay tomate y demás O sea, todo guay, ¿vale? Y nada, de momento la historia Pues eso, nos destruyeron el de ahí de árbol La tuvimos que construir otra vez Es un plano de tres... O sea, es un plano de tres niveles Que puede... Que está bien detallado el plano Porque puede ir bajando De esos niveles Y viendo cómo se construye Pero es que luego ya te digo Es que se lo construyen tus personajes Tus compañeros los construyen A una velocidad de vértigo El plano Vamos, que es para verlo Y solamente falta Pues hemos ido recolectando florecitas Como estáis viendo Aquí hay unas flores Aquí arriba hay otras flores Y ya solo falta El último tipo de flor Que la plantaremos aquí ¿Vale? Para que ya terminemos Como quien dice El del árbol completo Que estáis viendo que ya me falta un 96% Vale, pues ¿Dónde hay que ir Para esa flor? Pues hay que ir A unas islas Que están apartadas De la isla principal De esta donde llegamos ¿Y cómo llegamos? Pues volando Porque tenemos la opción De volar Gracias a un objeto Que nos han dado ¿Vale? Así que estoy en ese momento De la historia Y vamos a conseguir La última flor que me queda Por cierto También hay Como en la primera parte Batallas Batallas de rain O sea, batallas Como quien dice Con los enemigos En los que te tenés que preparar Y aquí vienen muchos enemigos En esta zona Y empiezas a derrotarlos Como la primera parte Como quien dice Y nada Y luego también hubo Una gran batalla Que es la que se cargó El del árbol Así que vámonos Directamente A Lo que es La El del árbol No sé que hay aquí La verdad Que hay aquí una interrogación Porque la isla Que me falta Está ahí Abajo a la izquierda Como estáis viendo Pero voy aquí un momentillo Porque no sé Que interrogación Hay ahí No sé si es una misión secundaria Ah, mira Que haces en la cien A ver Pero se presiona Como la sombría Ahora de cumplir la alianza Tendrás que ver Si lo he hecho mal Y no paran Vale O sea, me está diciendo Cómo llegar Evidentemente A la de esta A la A la A la isla ¿Vale? Que tenemos que llegarnos A subirnos A lo arriba del todo Habrá un cartelito Saltamos con el círculo Y le damos al X Y volamos ¿Vale? Luego también Con el R1 pulsado Como estáis viendo Puedo correr ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También tengo claro Que me parece Que va a ser igual Que la segunda parte Que la primera parte Es decir Vamos a tarde o temprano A cambiar de reino Supongo Y a volver a empezar De nuevo ¿Por qué? Porque yo ya soy nivel 10 Y me parece muy raro Que ya Todo el juego Me tire yo a nivel 10 Es que es muy raro O sea Si es que es verdad La moda está hecha De que al principio Los jugadores No suelen pararse mucho Como para investigar todo ¿No? Pero no sé Tío Nivel 10 El máximo Me parece muy muy poco ¿No? Así es que cada vez Tengo más entendido Más claro Que esto Evidentemente Se va a volver a reiniciar Que vamos a ir A alguna zona Y en la que tendremos Que volver otra vez A esto A empezar de nuevo Y va a ser un coñazo Pero bueno Mira esto Cocinar Ahí hay un enemigo Y tenemos que ir Allí Arriba Allí Tenemos que ir Sí ¿No? Bueno En verdad La isla es aquella Pero hay que saltar de aquí ¿No? ¿O no? Hostia Estoy un poco Lost Un poco Pero a ver La isla es esa Y como no tengamos Que saltar de aquí Creo que se salta Ahí Ese enemigo está ahí Claro Está aquí Y no sé si hay que saltar aquí Creo que es en esta Bueno Vamos a subir A ver que A ver que tal Ah por cierto Luego también Uf Esto para subir por aquí Tío Menudo coñazo ¿Sabes? Están todos los bloques Al rega Es macho O sea que por cierto Que también hay Salas secretas Debajo del agua Por ejemplo He tenido que conseguir Agua pura Y para conseguir Agua pura No voy a pelear Con ese enemigo Para conseguir Agua pura He tenido que Meterme lo que es En el agua Así debajo Y vamos Dejarme caer Y empezar a romper Algunos bloques Que había Y hasta que llegues A una nueva sala O sea que está Que ahora si os lo enseño ¿Vale? Os lo enseñaré Y Ah Antoñito Hay que ir Subir por ahí Y no entonces No hagas el tonto Y construyas aquí Como un tonto Porque por aquí Podés subir perfectamente Vale Yo creo que Tiene que haber un cartel Por algún lado A ver Si aquí no está el cartel No No está el cartel No está el cartel Y veremos a ver Si Hostia no Mierda Es que Es un cartel Que tienes que leer Como quien dice Conmemorativo Y a partir de ahí O sea y ahí Ya te puedes tirar Para abajo O sea te puedes saltar Pero no tío No está aquí el cartel A ver La isla esa Claro Ah no Míralo Allí está el cartel ¿No? ¿Y cómo llegó ese cartel? Porque ya No hay más Mira ahí Sí, sí, sí Ahí está Pero crees Creo que Llegaremos desde aquí Tío No sé Porque vamos No es que No es que puedas volar Como quien dice Para arriba o para abajo Sino simplemente planeas O sea Tú planeas Pero la altura que coges No vas a aumentar la altura Así es que Y aquí no hay ningún tipo de cartel Así va a ser allí Tío Porque de allí Ay Que vas Eso está lejísimo Vamos Que si allí hubiera un cartel Si sería de allí el sitio Pero vamos a intentarlo desde aquí Tío Ya que estoy aquí ¿No? Vale Pues a ver Rezamos Chicos y chicas Buah Pero de sobra Vamos A ver si llego No hace falta que sea del cartel Fijaros lo Lo cómodo que llego Vamos Perfecto Esto es nuevo ¿Eso qué es? ¿Se le sona? Sí, sí ¿Qué ha pasado? Tío ¿A qué le he dado? ¿Para que salga ese menú? Bueno Pues eso Fijaros lo Lo nuevo Que eso salía en el trailer Ya ni me acordaba Que podía volar Y la verdad Que está bastante Interesante A ver si me Engancha bien Bueno y aquí hay que ir Aquí Mira aquí está el cartel O sea que Esta es la isla Esta es el cartel Para ir a aquella isla O sea que no está Esta isla es a la que tenemos que ir O sea Ojito ¿Sabes? Te voy a comer un poquito Porque no tengo No tengo nada para cocinar A ver Comer Esto me da un 5% De hambre Pero Me aumenta Pero no te creas que Me soluciona mucho ¿No? A ver aquí Vale A ver si se lo puedo cocinar A ver Añadir Cocinar Vale Vamos a esperar un poquito Que Vale Y entonces a partir de aquí Vamos a hablar de esto Que la flora rosa de la alianza Traiga en la vida de esta tigra Una vida que está en el horizonte Allí Hay que ir hacia allí Y la primera isla La verdad que había bastantes enemigos Pero bueno Ya siendo nivel 10 Ahora mismo No tenemos que tener Problemas Vale Pues Vamos a comer eso Ah bueno Luego también lo que es Tengo ya un escudo Tengo una inumentaria nueva Que me da 16 de defensa Aparte de aumentarme La velocidad de movimiento Que se puede hacer con el R1 No sabía yo que eso Y luego eso Cuando terminemos de aquí Chicos y chicas Nos vamos a ir aquí un momento Porque tengo ganas de enseñaros Esto El huerto de tomate Aquí En esta ciénaga Está el secretito ese de Vamos Que tenéis que ir Si tal vez no tenéis que ir Porque Porque es Porque es el tema de la historia Pero yo que sé Que te puedes dejar hundir O sea Te puedes dejar Como quien dice Ahogarte Y no te ahogas Tienes un tiempo límite Que de hecho Es esta barra Que se va agotando Vale Voy a comer 85 Perfecto Vale Pues venga bueno Y entonces eso El mundo que tiene que haber Debajo del agua Tío Ahí hay una Una entrada Que me parece Que va a ser Por ahí Vamos Tiene toda la pinta Y soltamos el X No pasa nada Seguimos Y luego si volvemos al X Ya se acaba Vale Pues vamos a bajar por aquí Completamente nuevo esto En la primera vez que estoy aquí Y vamos a ver Que nos encontramos Hostia Allí hay una interrogación Que supongo que vale Que ha llegado Allí El escudo Que ahora es que No es que haya un botón Para bloquear Sino simplemente Que te da defensa Y ya está Y bloquea los ataques Como quien Bueno bloquea el daño Como os habéis dicho Ataques no bloquea No bloquea ninguno Vamos Vale Si si Pues vamos por bien camino Porque esto está llenísimo De enemigos Vale Y eso Este capítulo Vamos a hacer esta misión Vamos a plantar Las cuatro esas Desde el árbol Y ya luego Veremos a ver Que es lo que pasa A lo mejor hay una batalla final Y si eso lo hago con vosotros Y ya nos veremos En el siguiente capítulo Que ya pues A ver Donde nos vamos Porque todavía no tengo Ni idea de como es el juego Pero yo creo que ya te digo Que No sé si pasará algo Que volveremos A nuestra isla de antes Pero si volveremos Si volvemos A nuestra isla de antes Tenemos que estar Tenemos que mantener El nivel y todo eso Ahí está perfecto No tiene por qué Perder todo eso Así que no sé Si no iremos a otro sitio La verdad Mira fertilizante Esto te ayuda Que crezca más rápido Las plantas Que cultivas Hablar Un momenglop Soy glumano No hay que hacer aquí Eres constructor Y vas Y vas por toda la vida Buscando semillas de flores Malo En esta isla Vi una persona Que vino a proteger Las semillas de flores En un viento Pero murió hace mucho tiempo No hubiera visto En comparación con nuestros monstros Antes de morir Y me pidió que esperase La llegada de otro glumano Que vendría por la semilla Un constructor como tú La gente del continente Cree que los constructores Solo siembran el caos Y la ruina Pero yo pienso Que soy la lima Están escondidas Detrás de esta cascada Vamos Llévatela ¿Qué cascada? ¿Esto? ¿Detrás? Esto es lo que yo digo Que a lo mejor Podemos Ah, no Nada, nada Están aquí, ¿no? Sí Vale Pues esto es Perfecto Pues vamos a ir Al sitio ese que os digo Que me Me molaría enseñaroslo, tío Vale Demos las gracias al limo Siempre te dicen Que cuando Hostia Esto es lo que yo digo Que te puede dejar caer Con el equipo Con el profundidad Siempre te dicen Dale la gracias al personaje Y Y Y nos vamos, ¿sabes? Como diciendo Que no te vayas Sin darle la gracia Pero bueno Vale ¿Puedo llevarme Estas de estas, tío? Estas torres me gustan, tío Para entrar al reino ¿Cómo que te la había robado? Directamente Vamos Vale Eh X Eh Y quiero ir aquí Un momentillo Aquí ¿Viajamos? En verdad es súper rápido Pero la verdad es que la velocidad de carga Me sorprende, tío No estamos mucho esperando ¿Ves? Está ahí más o menos 4 o 5 segundos En cargar el juego Bueno Aquí porque me está dejando un poco mal Pero eso 10 segundillos Como mucho Pero vamos Que mira Ahí está el de este Y esto es lo que yo digo, tío Aquí Hay una cueva de agua Que entramos Espérate Ahora está Súper cansado Y ahora no te metas Porque directamente Bueno, no sé si esa barra Tiene que ver también Lo que ya había gastado Con el tema de hundir Si por ejemplo Nos metemos por aquí ¿Ves? Aquí, tío Había, a ver Aquí está Y aquí está El agua pura, tío O sea, que pedazo de huevo O sea, esto tiene que haber Unos cuantos trucos Por ahí metidos, colega Por todo el mapa Que a saber si todo el mundo Lo describe Bueno, porque es que Es que es imposible Vamos, si luego se lo Se esfuerzan en En esconder cuevas secretas Tío, por ahí tiene que haber Eso tiene que ser increíble Vamos Pero no creo que Como que dices Se emparte mucho la cabeza En esconder Todo, ¿no? Vamos, lo que es Algunas cosas importantes Pero es verdad que Alguna tendrá que haber Que nadie la Que nadie la La encuentre Porque es que Este juego de dimensiones Ya estáis viendo Flipante Lo mismo me meto por aquí Debajo Que acabo aquí abajo A la izquierda Encontro otra cueva O sea, es una Una locura, vamos Así es que nada Vale, pues ahora sí que sí Nos vamos A la granja Le decimos Que ya tenemos la planta Nos vamos a la Arriba del todo Para plantar esas Esas flores Al lado de los bloques Esos amarillos Que estáis viendo Que es una especie De bloque especial De madera Vale, pues ya está Aquí los gusanos Son semillas de coralirio Vale, pues venga Vamos a plantarla ya Y a ver qué pasa Si además en este En este episodio Dejamos por terminado Esta historia Y a ver qué pasa Si al final Va a ser por capítulo Este juego O hay una historia lineal Hombre, la verdad Es que el de antes No era una historia lineal Sino que cambiaba De un mundo a otro Pero es verdad Que tenía que haber Uno con otro Porque era eso En plan de Vengo de esta isla De lo que es Como quien dice De construirla y demás Y de salvarla De la maldad Y claro, ya más o menos Pero claro Tenías que empezar de nuevo Cuando llegabas a una isla nueva Pero aquí como quien dice De momento No es tan parecido Como el de antes Pero claro Como ahora Como quien dice Tenga que haya otra isla Y tenga que empezar de cero Entonces es igual Que el primero Vamos Pero bueno A ver Semilla de colarilio Eh Porque Ya, espérate un momentillo Que tengo ahí una exclamación De misión Y por lo visto No la tengo todavía activada La misión Me voy a coger los corazones Tío Eh, misión No, no ¿Dónde está la misión? Bueno, voy a poner esto Aquí por ejemplo Que se aleje la cámara Con poco mareos Vale, perfecto Vale, este es el gusano ¿No? Hablar Sí Los bloques de madera madre Están en su sitio Así que hemos acabado el plano Ah, venga Es que ahora Ya iba yo muy para arriba Sí, sí, sí Perdona Ahora sí tengo La opción de plantar Los de este Porque tendré un icono En cada sitio Aquí está Vale Una Dos Tres y cuatro Vale Pues nada Ahora pasará algo Bueno Ya ha venido este de golpe Cogamos el corazoncito Dos mil y algo ya Madre mía A ver qué pasa Porque siempre había una animación Que salía O sea Pegaba una explosión así Para el lado Nacía plantas verdes Alrededor del reino Que era bastante guapo A ver Nadie de por ti Nunca abandoné el barco Vale Pues Misión completada Y vemos qué pasa Ahora vamos a Aquí no cabemos Todos locos Bueno Casi A ver Andamos pues todavía Al del árbol Vale ¿Alguien más nota eso? La brisa es cada vez más fuerte Esa agua que cae Es la agua que hemos conseguido Limpia Del sitio que he enseñado antes Vale Y ahora Mira, mira, mira Cómo se expande Lo que es el césped Y vamos Ya lo tenemos Al máximo nivel Como quien dice Bueno Disipando el viento malino No sé qué decirle ¿El agua de vida Para que el del árbol Sea más fuerte todavía? Sí Deberemos rociar Agua de vida Para liberar todo el poder Del árbol ¿Y dónde vamos a conseguir La hoja de vida? Que necesita el link Claro Agua de vida Creo que ya tengo Pero hoja de vida no Si el viejo constructo Usó esa hoja Para fortalecer el del árbol Es posible que Se mande la vida Cuando convierte el árbol En un tronco Debemos darle una lesión A esa bestia Contra él ¿Ves? Hay que luchar Ya llega la batalla final Como... Hostia ¿Ves? Esta es la animación Que te sale Cuando ya Como quien dice Terminas una misión Y tienes que Hacer ya la batalla Como quien dice De ese nivel del jefe ¿No? Así que Vamos a grabar Y voy a compartir con vosotros La... La de esta La batalla Eh... Grabamos Aquí mismo Y vámonos a la batalla Porque saldrán De hecho es verdad Que hay un contador de enemigos Que si 50 Que si 40 Eh... Y un porcentaje de daño del reino De momento siempre me la he pasado Y nunca han llegado al reino A hacer daño Pero bueno Porque siempre son en estas planas Y no suelen subir Vamos Sin esperar Me da que hay enfadados El malandrín inteligente Viene para acá Que todo Pero a ver Si solamente a un enemigo Suele que le viene primero A sus acuasas No No solamente uno Ven así Para adelante Sin esperar Eso también Hubo una fiesta Hubo una fiesta Con... ¿Veis la calabaza de allí? Hubo una fiesta Con todo vestido de calabaza Pero bueno Aquí Esto es lo que yo explico ¿Verdad? Ahora aquí a la derecha Vais a ver los enemigos Que tenemos que derrotar en total Mira 0 de 52 Integridad de la base O sea Cuidadito Y aquí pelean casi Vamos Todos los del reino Lo que yo no sé Es por ejemplo Si pueden mejorarlo Las armas que tengan ellos Que en verdad ¿No? O sea Molaría como bien dice Ese aspecto técnico O ese aspecto táctico De conseguir armas para ellos Equiparlas con armas Porque me dirás tú Lo que quitan estos personajes Mis compañeros Vamos Si es que no Este sí O sea Esta sí Pero hay algunos que pelean Como estáis viendo El de la barba Con sus puños Y de que sé Si no te lo quitan mucho Pero bueno Poco a poco De momento Estas rondas Son casi de 12 monstruos Y esto va a estar Complicadillo ¿No? Vale 11 12 Y 13 14 Perfecto 14 Los primeros 14 completos Venga 50 52 Cuidado Que estos bones Son muy Son fáciles de matar Pero esto del rayo macho La batería es verdad Que algunas veces No le estás dando Por mucho que tú Le des al triángulo Hay que tener cuidado Tío Porque no tengo No tengo nada de vida ¿Sabes? O sea Me sirve un plan para Cuidado Para curarme tío No tengo nada No Y no puedo Hostia Y no puedo Meterme en el menú Porque no me deja Ni un chon No se lo tonto Madre mía Cuidado 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 Fuera A mi amigo Y se la ha quitado Otra herida Nada Y eso me da A mi Me quita Madre mía No se yo Si nos vamos a pasar esto No se yo Porque con 28 de vida Y que no puedo Que va tío Esto es tan complicadísimo Esto está complicadísimo Tío Y no se si me curo En verdad O bueno Es verdad Que se recupera Un poco de salud No se como lo hará 34 de 52 Aquí puede ser Que sea la penúltima ronda No se 36 38 39 Este es de que Te estaba atacando Y no darle macho Por la distancia Es 31 En verdad Si recupero vida No se como Pero vamos Recupero Será por el tiempo O algo automático Y esto de que se vaya Al quinto coño Tío Que coño hace 42 Yo creo que si Que es la penúltima ya Ahora ya la siguiente O se quedan 51 Luego hay un enemigo grande O sale el enemigo grande Con ellos Así es que 45 No Aquí no está el enemigo Madre mía Tres grandes de estos Vamos a cargarnos primero Los magos A esto Que no es que tenga Mucha movilidad Nos subimos aquí Perfecto Este que ya está Que se con la vida Aquí por la mitad Perfecto Este gusano Que ya está Ya casi Muerto Vale Nos centramos En este Vale Recuperamos un poco Hacemos un estudio De la batalla 49 52 Faltan los 3 Grandes nada más Vale Vámonos con aquel Bueno con este Que es el que más o menos Tiene un poco menos de vida Estamos Joder tío Estamos con 22 de vida ¿Es un golpe de eso? Y vamos Me mata Directamente Madre mía No 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 Vale Venga Vamos por este Cuidado 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 Vale Vamos a cargar ataque 36 de vida De daño Mejor dicho Hostia Ahora sí que estoy muerto Ahora ya tienen que ser Mis compañeros Los que Hagan un poquito No No puedo Tengo miedo De que me quite 10 y algo De vida Tío Uff 17 Ah esto Si como salga otro ya Si este es el último ya Vale Perfecto Tío Ahora nos pegamos Una siesta Dormimos Y ya recuperamos Las heridas Vale Pues supongo que Después de esta Para otra batalla El enemigo se acerca Visto Sabía que Simplemente era Derrotar a los birros No no Lo siento Pero si es por la noche No Si es por la noche Te sale Si si es por la noche Porque si es por día Te sale a descansar Pero si es por la noche Te sale a dormir Y entonces ya puedes dormir Todos los días Y hasta para esas Con la vida entera Pero ahora tío Voy a cogerme algo De comida tío O sea de salud Nos habéis dicho Para la batalla tío Fijaros las barras Estas de pan Estas de pan tío A ver PV más 30 Pues mira Como puede ser PV más 30 Como quien dice Pues como que voy a hacer Hoja medicinal Voy a hacer 5 Y ya está tío Y ahora Voy a meter la comida Que me falta Aquí en la cocina Para que mis compañeras Como quien dice La cocinen Esto lo meto Esto también lo meto Y ya está Hostia Espérate un momento Que he metido Semillas No Ah no 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 Está bien Está bien Está bien Está bien Vale Y luego las semillas Me las quedo por si acaso Vale pues venga Vamos a la batalla final Porque seguro que Si lo derrotamos La hoja de vida Será nuestra Y los hijos de algón Venga sí Nuestros hogares Incluso del árbol Pueden quedar dañados Pero podemos reconstruirlos Centremos nuestra energía En que va con el Vale Venga Y esta va a ser la batalla Que puede ser que me destrocen Partas del reino Porque acordaros Que la batalla final Es del 1 Si es verdad que Tienes que hacer algo Ya diferente Pero bueno Ese mono Es un mono entonces No puede salirse con la suya Para grabar lo que he dicho No solo Madre mía No me caen muy bien Los gorilas Esos son los monos O sea Tienen que ser grandísimos Que vamos Es que me va a derrotar Mira Hostia puta Mama Ah Este es el que sale En la secuencia Claro sí Es cuando mataron al otro A mi compañero este maligno Que estaba conmigo Mama mía Chaval Esto va a costar ¿Eh? Pero ahora falta mucho más Para hacernos perder la esperanza Lucharemos juntos Venga No sé qué Es que ahí corriendo ¿No? No Como se llama Ni yo En el Rotor No del Rey Mama mía Tío Que puta locura El más inteligente Intenta destruir la granja Hostia Y eso como lo paro yo Como lo paro Mama mía Pero pero ¿Hola? Que me ha destrozado todo Chaval ¿Hola? Si sigue Cuando me da Si lo va a tirar abajo En un momento ¿Y qué coño Quieres que haga? Y rapidito Pide refuerzo Mama mía Que me ha reventado Medio eso Tío O sea la rabia Que me da eso Tío Que es verdad Que luego en verdad Los materiales Lo estén ahí Y que eso simplemente Se vuelve a reconstruir Y ya Pero guay chaval Y encima ha lanzado Allí unos platan No sé si es para llegar A él Pegando sal O O resbalando Esto lo puedo coger yo No No lo puedo coger Digo yo Vaya Lo puedo coger Y ponerlo en medio A ver Lo voy a intentar coger Con esto Si yo lo pongo aquí Si yo lo pongo aquí Como quien dice Vale Ahora ya no está Deroto a las tropas De la mandrile Oye Lincoln ¿Qué tal va? Los platan Encima de feo Es un guarro Ese bicho Lo estoy viendo Tío O sea ahora Cuando vuelva a atacarnos Le ponemos la cáscara En medio Y se resbalará O lo que sea Son resbaladizas Anda que soy tonto Vale Venga Lincoln Coge una de tus guantes Y a ver si funciona Que sí, que sí, que sí Yo lo tengo aquí Intento destruir la granja Lo está cargando Le voy a poner dos A ver si las pilla Que espero que sí Ah, ha cogido a villa Corre, corre, corre Ah, tenemos arriba la vida Voy por detrás Tío Pues lo vamos a tener que hacer Estras veces A esto me parece Porque con una No suena siempre Fuera, fuera, fuera Pide refuerzo Vale Entonces Si nos guiamos por los mensajes En cuanto diga No se nota La animación La puta va a ir Aléjate macho Que me están pegando Una paliza Que lo flipo Lo pienso bien A esa hoja Me dice nada Vale 4 de 5 Solamente queda ese Lo que voy a hacer Es ponerla ahí en medio O sea Voy a ponerlas aquí Directamente Cuando empiece a cargar eso Y luego aquí Por el medio Y es que Se ha puesto Ahí en un Como que me dice En un sitio más alto Y no le estaba dando Estaba ahí debajo Yo Y por eso que Por detrás Pero es que no le estaba dando Ahora se debería caer con esa Con esa se debería caer Como se caiga Es que voy por detrás Directamente Hola ¿Dónde ha ido? Hostia Corre, corre, corre Ponle una Menos más Menos más Corre Ahí dale la mano Hostia Entonces Mamma mía Hay que tener una cáscara En la mano Cuando esté haciendo eso Hay que tener una cáscara En la mano Porque Imaginaos que va allí Al fondo Eso va a ser más difícil todavía Vale Perfecto Le hemos dado una Yo creo que la siguiente La podemos Pide refuerzo 4 enemigos Bueno Mientras que él no ataque Mientras que está haciendo Eso aquí Estos 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 Son duritos Que son 4 Pero son duritos Joder Malao Voy a poner aquí Una por si acaso Para hacer que aparezca por ahí Pero aún así Tendremos que Improvisar Y ser rápidos Que tengamos reflejo Y donde vaya Allí que Ponemos una cáscara Aunque la mente Es lentillo En la celda En carga del ataque Cuidado 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 Fuera de aquí Vale Máximo de vida Que nos curemos Vale Uno menos Y este es el último Vale Pues cogemos esta No tío Vale Yo creo que Tampoco nos los cargamos Ahora Llama la atención Del enemigo ¿Eso qué es? Eso es que viene ahora Tío Monta en cólera Vale Ahí tiene unas cuantas Otra vez Tío Hola ¿Qué coño viene esto? Esquiva su ataque Punto cubierto Sí, sí Lo esquivo Lo esquivo Vale Ahora Sí Ahora Cuando se come el plátano Es que ya viene Vale Ahí tiene uno en medio Lo voy a soltar aquí ¿Aquí es? No, no Aquí no hay Corre, corre, corre Sí, sí Ahí está bien Ahí está bien No, no, no Hostia, hijo de perra Hijo de perra Tío Hijo de perra Ahí va bien Corre, corre, corre Yo creo que sí Que me lo cargo aquí Tío, mi amigo ¿Dónde están? Venga, hombre Tío Lo tarde que han llegado Venga, hombre Coño Sí, sí, sí Sí, sí Vale Bien Bien Tío Bueno Pues lo único que ha sufrido Ha sido el ataque del médico Me rompe la habitación Por caerse muerto ¿Me la ha roto? No, no, no Me la ha roto No, no, no Me la ha roto Te imagino Lo único que me ha roto Y de repente Me rompe la dehesa No, no Está bien Está bien Esa esquina de la habitación Hostia, qué bueno Tío Era así buenísimo En plan Lo único que me ha roto Y ahora se va al cuerpo Y se cae en el baño Y me rompe el baño Hostia, chaval Pero hay que Mira, tío Cómo está esto Esto está destrozado Sí, sí Chocaro Pero a ver quién construye eso ahora Quién reconstruye ¿Verdad? Hay que arreglar los baños Eh, hay que arreglar los baños Ahora mismo Ahí están arreglándolo Y yo Pues menos más que Mediante secuencia Pero con así unas malas Ahí está, perfecto La base recupera Su esplendor Perfecto Con unas malas Meto ahí los materiales Y ya está, tío Vale Inteligente Como dijo Tiene la hoja de la vida Ya la hemos encontrado Y podemos preparar Agua de vida Toma esto Linkingos tiene repollo Jardos de trigo Plantas de caña Tomates Calabazas Bastará para preparar El poder puro Que necesitamos Pero ¿Cómo se prepara? Lleva todo al banco de trabajo Y exprimelo Hasta conseguir una gota De agua de vida Ah, vale Pues Perfecto Aquí está Agua de vida Claro, me pide Una hoja de vida Que es lo Como quien dice El objeto que hemos tenido Al derrotarlo El enemigo final Un repollo Trigo Cañas de azúcar Tomática La base Perfecto Gotas cristalinas Trinidad Y diversos vegetales Puedo tener Una nada más Pues la construimos Y ahora supongo Que se la pondremos En la punta del árbol En la copa Y ahí ya pues Pasará algo Vale, perfecto Se lo decimos a Rosita Esa gota Contiene toda la energía De las cinco cosechas De Arabia Imbuida de más Si vamos Lo que es De los cinco Semillas que hay De trigo Repollo Azúcar Tomada Y calabaza Vale Pues ahora Si podemos He señalado El lugar exacto Por si queráis Salud Perfecto Voy a tocar la campanita Voy a grabar la partida Y Lo contemplamos A ver Que sucede Exactamente Y damos Por finalizado El capítulo Tenía un acierto Tremendo En empezaros a grabar En esta parte Porque coño Vamos a ver ya Lo que va a pasar Vamos a guardar Todo esto Tío Porque no hace falta Nos quedamos Con Bueno Las semillas Tienen que guardar En el cofre De allí Esperamos Que ya está No pasa Esto por si acaso No tenemos que Acertar algún Algún obstáculo Guárdanos Y Contemplamos El final Perfecto Retomamos Ya sabéis Que hago simple Hago simple Unos parones Unos trocitos Porque tengo El límite De la play De la captura Que sea por Por media hora Y nada Voy juntando Luego los trozos Editando el vídeo Y llegamos Arriba del todo Y lo ponemos En el centro Justamente Usar Ahí va Wow Mamma mía Ahora sí que está grande Eso chaval Húchala de hojas Que le ha salido Eso por dedo Eso por dedo Tiene que molar Mamma mía Mamma mía Ucha que guapo Tío Todo verde Eso sí Es lo que Eso sí que haya Un placer Ya lo ha hecho bien Tío Buah Tío Echa eso Entonces esto Va a ir por trozos Tío La vida y la luz Regresan a Arabia Va a ir por trozos Tío Como la primera parte Vamos Va a ir por trozos Ahora iremos A otra isla Y empezaremos De cero Con el nivel De reino De cero De nivel De personaje Buf Pero a ver En el primer juego Más o menos Tenía un poco De sentido Porque luego Perdíamos como que Inicia la memoria O lo que sea Y empezamos de nuevo No sé pero A ver Esta voz No He renacido Para cuidar Ah Este es el árbol Hostia Aunque el primero Estaba dividido Por capítulos Porque luego No podía volver A la Al mundo anterior Pero bueno No sé Es que Que hagan otra vez Lo mismo En esta segunda parte Lo que hacen En el tema De la historia Celebró Un humilde banquete Bajo a la rama Al amanecer Bueno Pues a ver ¿Qué pasa ahora? Tienes que estar muerto Con lo bien Que lo pasas al zonas Trabajas muchísimo Y te mereces un descanso No me ha dejado la pena En esta discusión Ahora me hemos comido Un colino No sea por ti Pues nada De momento ya Empiezo a pillar Esto de los sueños Que dice todo el rap Son algo Que cuando has estado Astugada Y nunca te rindo Hasta conseguirlo Solo significa Tener un sueño Este es que Quieres al alcalde El pavo A ver Vale Pues ya está Estupendo trabajo A ver Voy a subir arriba Del todo Dios Vale mareo A ver Como se ve Ahí está Guau chaval Que guapo Que guapo Mami Ahí hay una luz Dando Ah no Esa es el sol Debe haber una luz Quedando vuelta Tío que guapo Está por dentro Con las texturas Esas de este Los guas Que sí Son los cubos Estos que son de árbol Mola Vale Pues vámonos A ver La rosita Que dice Se te olvida algo Malroy Tú veniste aquí En busca de gente Que quisiera convertir Vuestra isla ¿No? Tienes razón Hostia lo guapo sería Que todo el mundo De aquí Me lo llevara a mi isla Y empezamos a construir Y luego ya Vamos a otra isla Todo el mundo Que de allí Dímelo No creo Que sea así ¿No? Uno matará a sí Toma las manos vacías Me parece que mucha gente De la granja de Arabia Quiere acompañaros Os recomiendo hablar Con todos Para ver quién quiere Viajar a la isla Vale Madre mía Ah Tengo un perrito Por cierto No lo ve Este perrito Te ayuda a buscar semillas Te ayuda a buscar semillas Y está bastante oro Este sí se va a querer venir Que por cierto Se llama Yuna Como mi gata Habla con todo Uno de 8 En serio Eres capaz de construir Y luego Hacer bomba de humo ¿Me puedo acoplar Y darme contigo A tu isla? Sí Pero elijo yo ¿No? ¿A quién se viene O a quién no? Vale Igual Yo le diría A todo el mundo Que sí Y ya está Para la vuestra isla Ah Entonces De momento Va encaminado En lo que yo he dicho Que vamos a A intentar reclutar A todo lo máximo posible Yo las cocineras Quiero La hermana esta Que son cocineras Me las quiero llevar Siempre seré bienvenido Aquí Y os resuelvo Con los brazos abiertos No rompáis nada Para llevaros el material Habéis hecho un trobaso En esta granja Mejor dejarlo como está Sé que necesito De materiales Para llevaros a casa Y por eso mismo He guardado a estos pocos Cuando llegamos yo Enseñaré todo lo que tengo Perfecto Estas me las quiero llevar Porque son las cocineras Hay muchas cosas por aquí Si hace mucho tiempo Mi propio Pero te quiero una carta En cuanto pueda Y cuida de mi hermana Ah Entonces esta se viene Pero y esta va Que yo la quiero Si esta simplemente Esta la cabrona Entre comillas Me ha pedido Aquella habitación En el fondo Quería tener una habitación Para ella sola Y ya como que Dices cuando aprendas Una habitación Para Pero bueno Supongo que se le digo Que no tío ¿Qué pasaría? No lo sé 5 de 8 Me queda este Es Macario Si para cuidar Me han hecho a granja ¿Cuánto estoy? Yo quiero poner Vale Pues este me parece Que tampoco se viene 6 Este Que yo más seguro Que se venga también O la vamos a hacer Que el equipo Que quiera ser alcalde A saber Me gustaría decir Que no tío Pero bueno No quiero cagarla tío 7 Y falta ¿Quién falta? Este El gusano Coño Es verdad Tío Gus Vale No sé cómo Habla de todo esto Pero puedo intentar La mente era De que busca gente Para reconstruir la isla Veniste aquí por eso ¿No? ¿Qué te parece Si voy a ir contigo Y te echo una mano? ¿Qué dices? Perfecto Este tengo que decirle Que sí Porque este me hará la tierra Y me limpia la tierra Que lo flipa Vale Pues hablo con Rosita Las despedidas son difíciles Lo que tienen Es el nuevo Tengo tiempo acá Pero no puedo dejar Que eso te detenga Me encantaría ir contigo También Pero no puedo Tengo que quedarme en Aradia Para ayudar a la cara ¿Qué? Pero yo pensaba Era broma Era broma Lo siento Pero el hermano En el mío Me contó chiste Y siempre lo que he de contarlo Lo claro que lo he de vosotros Vale Pues nada De momento Completamos todo esto Bueno La misión está gorda Que supuestamente Ya la hemos hecho Pero tenemos que esperar A barba parda Para poder volver Ese tío es de lo que Dice que será nuestro capitán Es verdad Entonces habrá que buscar El barco ahora Hostia Dos link Y dos link Hay un barco en los muelles Y el timón Hay un tipo muy raro Con un turbante Dice que ha venido a recoger Qué casualidad Vamos a los muelles Perfecto Claro Supuestamente ya la misión Está completada Voy a tocar esto No No hay ningún corazón Que recoger Vale Pues Nos vamos Para allá ¿Podemos ir? Como quien dice Sí Sí podemos ir Viajar ¿Se vienen todos conmigo o qué? Sí Ahí se han visto Que se han levantado ¿Qué tropa me llevo? Aquí está el de este Vale Pues nada Venga Se ve desde aquí el reino No El árbol Acá El árbol No Ese no Todos a bordo Vale Ah El perro Ah No se viene conmigo Qué pena Tío Yo quiero el perro Que se venga conmigo Vale O sea De momento es casi igual Que el primero Pero sí es verdad Que tiene una conexión global Todas las islas Y que lo que Lo que hemos conseguido En una isla No lo llevamos Ya estáis viendo Que estoy llevando A los personajes O sea No creo que empecemos Ahora a nivel 0 Del personaje Hombre A nivel reino sí Porque allí no existe reino Pero bueno Es un poco de diferencia Con el primero Que era en plan Terminabas una zona Y ya Mira Era un trofeo Terminabas una zona Y pasabas a otra Y te olvidabas del anterior Perdías todo lo que habías conseguido Pero ahora sí es verdad Que estoy conservando todo El traje La arma La experiencia No lo sé A lo mejor ahora pasa algo Y empiezo desde el principio Pero bueno Vamos allá a la isla Chicos y chicas Y ya terminamos el vídeo de hoy Y a ver cómo ¿Eh? Y así concluye la aventura de Linkin Y a ver cómo continuamos Donde Lul espera su regreso Con impaciencia No sé De momento consigo un trofeo Que sí que vale Que me pasa a la isla de Aladia Yo creo que sí Que va a ser por isla Pero claro A ver qué pasa ahora No sé Siempre tenía curiosidad Desde hace un año De cómo enfocarían El tema de la historia Tío En esta segunda parte Pero bueno Vamos a ver un poquito Y ya si eso Dejamos el vídeo Y os volveré a grabar otro Y a ver qué tal Como yo os contaré Qué ha pasado Y ya supongo que Os traeré a trabajar El final del segundo capítulo O llámalo como quiera De la segunda isla O como sea Linkin saca su cosa Saca su cosa Del saco de almacenaje ¿Eso qué significa? ¿Que perdió todo o qué? Ahí viene Lulu ¿Cuánto hemos tardado? ¿Un año o qué? Está chumbado Así que esta es la famosa Elia de despertar ¿Cuánto malo de estar aquí? Para nada De hecho Nos llevamos uña carnesa En Valenciano Y me contó Todos los secretos De esta isla Como si otros Se hubieran flotado Entre sí ¿Qué pasa ahora ahí? Esto es un buzón Ahora tus amigos de Aradia Pueden enviarte cartas Por correo ¿Quién es ahora El código de señal? Esto que guay Cuando llega una carta Lo regresa ahora Vale La Ilia de despertados Tiene su propio buzón Vale Aradia Y esto se llama La Ilia de despertados No empezamos Cuando nos despertamos Como que en día Bien linked Ya me va a ver Ese templo de la cima Donde vive el ermitaño Si hay nadie Que quiera presentar Vale Perfecto Pues nada Chicos Chica Antes de ir hacia allí Pues evidentemente El vídeo se va a terminar aquí Y la sorpresa La vais a ver En el siguiente episodio En el siguiente episodio Aquí es donde empieza la historia Que solamente tenía Esto construido Y ya está Tres camas Y se acabó Y ya mira Ah mira mira Ya empiezo a conseguir corazones Pero de momento Sigo siendo nivel 10 máximo No creo que ya me tire Hasta el nivel Hasta el final del juego A nivel 10 Es muy poco nivel Como eso sea verdad Vaya putada Tío en plan Que nivel Coño hubiera sido 50 Porque ahora ya Que sentido tiene luchar O sea por una parte Estoy pensando que sí Que se va a reiniciar En la otra parte Estoy pensando Sería putada Que lo pierdas todo Para luego volver a conseguir Pero bueno No sé Ya verán Chicos Pues nada Doy por finalizado el vídeo Y en el siguiente capítulo Os contaré que ha pasado Si aquí ya estamos Empezando a construir el reino Si supuestamente hay otra isla Que habrá que ir con el barco Y empezar esa isla allí Así que nada Por cierto Tengo un hambre Como estoy viendo Que veo que sí Habrá que cocinar algo Pues nada chicos y chicas Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego ¡Gracias!